Resumen Legislativo Es el único que está siendo desarrollado Sector que se encuentra fuera de los límites de la zona núcleo Y de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra En el kilómetro 4 de la carretera que conduce a Tegucigalpa A los municipios de Santa Lucía, Valle de Ángeles En un área que corresponde al perímetro urbano de los municipios del destino central Donde ya existen otras urbanizaciones y viviendas Seis, que a juicio de esta comisión Los urbanizadores han cumplido con el proceso administrativo Para la obtención de licencias y permisos Para realizar las actividades que se han desarrollado Hasta este momento, cortes de árboles, movimientos y construcción de obras de mitigación Ayer, hoy y mañana, Libre cree que dentro de la zona núcleo Y dentro de la zona de amortiguamiento de La Tigra No se debe de construir ni un tan solo proyecto Fuera de la zona núcleo, fuera de la zona de amortiguamiento La ley permite construir y debería de construirse Sin embargo, nosotros también estamos en contra De cualquier proyecto afuera de la zona núcleo Representa un tercio, un 30-33% del agua que consume el capitalino Significa entonces que esto va a tener con seguridad una repercusión Los diputados en el Congreso Nacional aprobaron anoche en segundo debate Reformas al Código Procesal Penal En el cual se incrementan las penas por los delitos de contrabando El delito de contrabando El contrabando se debe sancionar con una pena de prisión de 4 a 6 años Y multa equivalente al doble del valor de los bienes o mercancías que fueron objeto de delito La pena de prisión se incrementará en un tercio Y la multa será del triple del valor de los bienes o mercancías Cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias Los diputados del Congreso Nacional definen hoy el futuro del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Todo apunta que hoy se podría nombrar una junta interventora Se está hablando más bien de poder transformar a Banadeza en un banco mixto Pero no cerrar Banadeza Bueno, está dictaminando que se nombre una persona Lo que yo les decía es que debería ser una comisión Uno del ejecutivo y al ministro, pero que también esté uno del Congreso Y que esté uno del sector productor para que estén las tres partes integradas Y que cualquier decisión que se tome, pues que haya transparencia para el pueblo hondureño Y que no se esté ocultando nada Anoche finalizó el plazo para que entreguen sus hojas de vida a los postulantes A ser Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Pero, solo se recibieron 12 currículum Por lo que el Congreso Nacional podría extender este día una semana más El plazo para reseccionar las hojas de vida Hasta el momento, todo apunta que la próxima Comisionada de los Derechos Humanos Podría ser la abogada Carla Cuevas Y es importante aprovechar el espacio a través de HCH Para invitar a esos ciudadanos que tienen esa idoneidad profesional y personal Para poder ocupar ese cargo de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Que se someta al proceso Que por lo general algunos amigos dejan hasta el último día Entonces esperamos que ya la próxima semana Puedan venir más solicitudes de participación en este proceso A dejar sus hojas de vida Y después vienen los siguientes filtros La evaluación curricular La evaluación de audiencias públicas Y después la nómina que presentará esta comisión Para determinar quién es el mejor evaluado Y poderlo elegir el 24 de mayo de este año Con las imágenes de Luis Efiayos Alex Cáceres Able como habla Televisión Digital Resumen Legislativo